Estamos de regreso en Si de comer se trata y ya estamos en nuestra sección de recetas saludables y de ideas para los desayunos y las cenas. Muchas personas nos encantan comer comida tradicional mexicana. Ya saben, los molotes, las picaditas, las memelas, las tostadas y pensamos si tenemos catalogado estos alimentos como alimentos que engordan o que nos hacen daño. El día de hoy les voy a ayudar a preparar unas tostadas que van a ser bajas en calorías con unas pequeñas tostaditas que entre las tres contienen aproximadamente 70 kilocalorías. Van a ser hechas con jamón de pavo, además van a tener frijoles refritos sin grasa y van a tener un aderezo de mayonesa light con chipotle, además que vamos a utilizar queso oaxaca bajo en grasas. Estas tostadas son muy fáciles de hacer, además de que son nutritivas porque contienen cada uno de los grupos de alimentos que nuestro cuerpo necesita en la noche para poder tener una alimentación equilibrada. Tenemos nuestro carbohidrato que son las tostadas, tenemos nuestro lácteo que es el queso, tenemos proteína que es el frijol y el jamón de pavo y tenemos nuestro aceite saludable que es una mayonesa baja en grasas. Es muy importante que a la hora de seleccionar un jamón, nosotros en el súper nos fijemos que este jamón sea de pechuga de pavo bajo en grasas y si padecemos algún problema de hipertensión que este jamón sea bajo en sodio, de esta manera estaremos garantizando que este embutido no nos esté haciendo daño. La diferencia que hay entre los frijoles normales refritos y los frijoles light que les llaman simplemente es que están refritos con aceites en aerosol que no contienen en grasa y de esta manera les bajamos más del 50% de las kilocalorías que contiene una lata de frijol estándar. Además es importante que a la hora de seleccionar nuestra mayonesa nos fijamos que diga light. Esto significa que va a tener mucho menos kilocalorías de la mayonesa normal aproximadamente el 50% menos y son muy fáciles de preparar. Lo único que tenemos que hacer es untar los frijoles bajos en grasa que además el frijol como ya sabemos es alto en proteína y nos va a ayudar obviamente a incrementar nuestra masa muscular. Se va a untar en las tostaditas de esta manera. El frijol sin grasa es un poquito más viscoso entonces se agarra un poco mejor de la tostada. Luego vamos a utilizar el jamón de pavo. Vamos a poner un poco picado para hacerlo un poco más atractivo. Luego le vamos a poner un poco de nuestro queso para darle otro toque y luego le vamos a poner el aderezo de mayonesa con chipotle. ¿Cómo ven? Se antoja ¿no? Es una receta muy práctica, fácil, nutritiva y bueno y por lo menos nos damos una idea que estamos comiendo una tostada saludable. Nosotros continuamos aquí en Si de comer se trata. Si tienes alguna pregunta o nos quieres compartir alguna receta, márcanos al teléfono 403-6992 o nos puedes contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas. Si quieres ver alguna de las recetas anteriores puedes meterte en YouTube a Factory Televisión SD y ahí mismo podrás bajar todos los programas de Si de comer se trata además de todas nuestras recetas. Esto fue nuestra receta saludable y nosotros continuamos. Tenemos preguntas del público que nos hace favor de seguirnos por vía Facebook y nos pregunta Alfredo Espinosa acerca ¿Tengo gastritis crónica? ¿Qué alimentos son los que debo de consumir y cuáles me hacen daño? Alfredo, gracias por contactarnos. Pues la gastritis crónica se puede deber no solamente a una mala alimentación sino a malos hábitos. Puede ser que tus ayunos sean muy prolongados, es decir que no desayunes, no hagas una colación, comas mucho a la hora de la comida, no hagas una colación y cenes mucho. Esto se hace que la carga y el volumen del alimento se fermente y esto provoque el reflujo. Además debemos de evitar los alimentos que sean ácidos como jugos, ácidos como el de naranja o el de toronja o condimentar demás los alimentos con picante. También tenemos la pregunta de Jorge Domínguez quien nos comenta acerca de que tiene la piel reseca porque estamos en pleno mes de diciembre y que alimentos nos podrían favorecer a tener una piel más saludable. Jorge, gracias por contactarnos. Realmente cuando tenemos mucho frío, cuando el clima no nos favorece, la piel se reseca pero también esto puede ser por una falta de vitamina E. Es importante consumir alimentos que la contengan como son los pescados o las oleaginosas como nueces, almendras, avellanas, cacahuates y además consumir frecuentemente aceite de olivo que le puedes poner a tus ensaladas. Recuerda que el aceite de olivo solamente se debe de consumir crudo, no se puede consumir caliente y no sirve para freír. Si tú tienes alguna pregunta o quieres contactarnos por vía Facebook, márcanos al teléfono 403-6992 o en Nutza Clínicas en Facebook. Nosotros continuamos. Estamos finalizando nuestro programa Si de comer se trata y el día de hoy tuvimos a la estomatóloga Beatriz Martínez quien después de nueve años de experiencia nos platicó acerca de lo importante que es tener una liboca sana y unas encías saludables. Además también contamos con la presencia del nutriólogo Eduardo Romero quien nos platicó acerca de lo importante que es tener un embarazo saludable y cuáles son los complementos y suplementos que debemos de consumir en esta etapa. Nos puedes contactar por vía Facebook en Nutza Clínicas o marcarnos al teléfono 403-6992. Recuerda, tú tienes una cita conmigo el próximo lunes en punto de las 6.30 de la tarde aquí en Si de comer se trata y yo Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!